La primera semana del mes de abril en recaudación de renta se iniciará la regularización de vehículos americanos, tendrá un costo de cinco mil pesos. El administrador Pablo González estimó que hay un padrón de treinta y cinco mil vehículos chocolates. Aníbal Díaz con la información. Aníbal, buenas tardes. Aníbal Díaz con la información. El funcionario estatal hizo el llamado a los interesados en la nacionalización de vehículos americanos que aún no paguen ante el SAT este trámite porque todavía falta saber todo el resto de la logística. Aníbal Díaz con la nacionalización en sí sería pagada ante el servicio de administración tributaria, ante la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, pues aún falta ver cómo va a estar la cuestión de los engomados, cómo va a estar también el pago del plaqueo. Y falta también que los conductores de estos autos de procedencia extranjera pues tengan su licencia actualizada. Toda la logística que pues bueno estará siendo dada a conocer dentro de poco. Indicó que pues bueno la intención es ver dónde puede realizarse todo el trámite porque pues insistió son treinta y cinco mil vehículos los que habrían de ser regularizados aquí en la sección centro de Coahuila. Indicó, estamos viendo cómo hacen barrios porque pues todo el mundo querrá realizar el trámite al mismo tiempo y no va a ser posible. Por lo que insistió, pues podría ser ahí en las instalaciones del aeropuerto donde la primera semana de ardil tentativamente estaría realizándose esta jornada de regularización. Respecto al papel de las organizaciones como Navaja, como UCD que han estado pues ahí durante años, durante décadas involucradas en pues la posible regularización y pues también en la protección de estos autos. Eso se reiteró que pues ya hicieron su papel y no intervendrán en lo absoluto en el trámite en sí de la nacionalización de los vehículos. Pues ojalá que para los propietarios de los vehículos americanos que quieran regularizar no sea tan engorroso el trámite. Sí, ya actualmente pues hay varias herramientas informáticas, tal vez todo esto pues habrá de ser en línea con tal de agilizar todo el trámite y pues no queda más que pues estar al pendiente para los interesados, para que pues tener la papelería en regla, la papelería necesaria para todo este trámite y pues también estar al pendiente de todos los costos adicionales que representará pues este procedimiento. Gracias Aníbal por la información, buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes.